Música Emprendimiento, software, hardware libres, innovación, fueron los temas centrales de Boya.k, By Campus Party, evento que reunió a lo mejor del talento tecnológico nacional en la ciudad de Tunja. Es importante para que los aprendices puedan intercambiar experiencias con aprendices de otras regionales, puedan adquirir conocimientos nuevos respecto de las experiencias que se tienen proyectadas en este Campus Party, como es la programación de dispositivos móviles. Hay ciudades que tienen también un auge muy fuerte en la parte de tecnología y que sería muy interesante contar con Campus Party en esas partes. La gobernación de Boyacá le apuesta el todo por el todo para que el departamento sea el referente nacional en innovación y tecnología. Venimos históricamente de vender productos agropecuarios, venimos históricamente de vender productos mineros, de vender artesanías y la nueva generación de boyacenses a propósito de una capital que es universitaria, seguramente será la potencia en la comercialización, producción y venta de software, lo que significa que estamos a la altura de cualquier capital del mundo. Boya.k Powered by Campus Party promocionó no solo a los escenarios idóneos para el intercambio de experiencias que permitieron a los participantes y asistentes conocer más a fondo el mundo de los dispositivos móviles. Boya.k Powered by Campus Party va a poner en el mapa de lo que es la tecnología móvil a la región de Boyacá en toda Colombia. Yo creo que es una iniciativa muy buena que va a traer mucho fruto importante en un futuro. Una edición especial que contó con el apoyo gubernamental en cabeza del gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra y del ministro TIC, Diego Molano Vega. No todas las ciudades tienen estos líderes interesados en que esta funcidad tenga más oportunidades. ¡Gracias!